Mi primera impresión llegando a la academia pues fue wow, entré super cansada después del avión y fue wow. El paisaje es hermoso y yo me sorprendía como, o sea, estoy en un castillo de princesas. Todas las niñas venían super emocionadas y super felices y gritando y cantando. Su alegría se me contagió y llegué muy feliz a la academia. Las consagradas recibiéndote con una sonrisa. Me hicieron sentir como en casa cuando yo no conocía a nadie. Obviamente tienes una muy buena impresión de la escuela. Yo soy Spring Student, entonces llegué a la mitad del año y desde el día uno me sentí como si estuviera aquí desde septiembre. Me hicieron sentir en casa. Al principio es un poco difícil porque, quieras o no, yo no estoy acostumbrada a tener hermanas, pero pues llegas y pues todo el mundo te acoge, todo el mundo está a 24-7 contigo. Y al principio, o sea, te parta, pero al final lo terminas amando. Cuando llegué a Le Chatelard no sabía nada de francés, nada. Todas las clases eran en francés, historia, geografía, todo, 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 todo era en francés, menos inglés. Al principio, la primera clase de francés que tuve, me acuerdo que volteé a ver a la maestra con cara de que, ¿qué me estás diciendo? Probablemente la distracción del mundo, la compañía. No le entendía nada, hablaba demasiado rápido. La verdad, te enseñan muy bien desde el principio y te ayudan. C'est-je, 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 l'armée. Viendo como mis amigas y yo íbamos aprendiendo juntas, practicando juntas, lo fui aprendiendo mucho más rápido, con tantas clases, porque tenemos 11 horas al día de francés, a la semana de francés. Pues ya, y ahorita ya hablo súper bien, entiendo y me hace explicar y darme a entender. También el escribirlo estaba difícil y ahorita ya, se mejora. Pero mi pronunciación estaba horrible. ¿El papel Karen? ¿El papel Karen? ¿El papel Karen? ¿Kan? ¿Karen? 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 Pero ahorita ellos me ayudaron con mi pronunciación. Y ahora sí ya puedo hablar muy bien francés. La clase de cordón es muy divertida. Nos dan como que una receta, el chef nos explica cómo hacerla y después nos da el tiempo para nosotras repetirla y hacerla. Y ya cuando terminamos la prueba ve cómo nos quedó. También nos enseña cómo acomodarlo bonito ya para cuando se va a servir. Y ya pone una calificación según cómo nos haya salido. Al principio no podía, se me fue súper difícil. No podía ni cortar, me pensaba un buen. Y no sé, como que le vas agarrando la onda. Aparte el chef es lindísimo, chistosísimo. Y como estás con tus amigas, como que, no sé, está muy padre. Muy, muy padre. La experiencia del invierno y toda la nieve y así es increíble. Porque, bueno, aparte de que el paisaje está increíble con las montañas, está el ski season, entonces vas con tus amigas a esquiar y te diviertes muchísimo los fines de semana. Tienes instructores, súper buena onda. Y te avientas por los trineos de la montaña. Increíble, increíble. La experiencia de nuestros viajes estuvo padrísima. Porque conocimos muchos lugares nuevos, muchas culturas. Viajamos juntas, nos emocionábamos mucho más. Y pues nos uníamos más cada vez que íbamos a un viaje. La verdad, nos lo vivimos viajando. Todos los fines de semana vamos a, no sé qué pueblito por aquí o cosas así. Entonces, pues aquí hagamos todo el tiempo. Y los viajes de peregrinación como Jerusalén y Lourdes, pues nos acercaban mucho más a Dios y nos unimos todas mucho más. Uno que me marcó muchísimo fue el viaje a Lourdes. Íbamos a ayudar a personas discapacitadas y enfermas. Y la verdad es padrísimo poder compartir con todos y ver que todas están súper motivadas para que los demás estén muy felices. Cada quien se encariñó muchísimo con, pues a quien ayudábamos. Y al mismo tiempo, pues les ayudabas a conocer más a la Virgen. Y es una experiencia increíble. Cuando fuimos a Jerusalén, fue, de verdad, no hay palabras para describirlo. Fue uno de los mejores viajes que he tenido en mi vida. Fue un viaje de experimentar un poquito más nuestra religión, de ver a Jesús cerca de nosotros y poder entender ese sacrificio un poquito más. Porque estás en el lugar donde tu fe empezó. Y es impresionante, la verdad. También llegué con una relación con Dios buena, pero ha crecido increíblemente aquí. Yo creo que aquí aprendimos mucho más la razón por qué somos cristianas y por qué es que amamos a Dios. La Academia me ha ayudado muchísimo a crecer espiritualmente y humanamente. Porque siempre tienes a las otras niñas, a las consagradas, a las perfectas, a todo el mundo que está dispuesto a ayudarte a crecer. A mí me inspiraba mucho ver cómo mis hermanas crecían mucho en la fe. O sea, yo al verlas como que me inspiraban como, ok, yo también puedo. Tenemos misé todos los días y al principio era de que, ¡ay no! Misé todos los días, me voy a morir. De que ya es padrísimo ir porque ya estás segura de que Jesús está ahí y que está ahí para ti y que te quiere muchísimo. En las misas estaba realmente concentrada y me gustó sentir esa paz interior. Porque estoy aquí no solo para tener nada más amigas, sino también un acercamiento con Dios. No es necesario quedarnos todos los viernes leyendo la Biblia en nuestras casas sin dejar de salir. O sea, el mismo Papa dijo que nos volviéramos locos. Nos dijo que podemos ser santos en donde quiera que vayamos, que podemos llevar la cara de Cristo a donde quiera que vayamos, ya sea las fiestas, ya sea el colegio, ya sea la misma iglesia. Esa es la manera de evangelizar, viéndolo en los demás y que los demás lo vean en ti. ¡Gracias! 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 Esperamos que esta generación pueda escribir en el libro que le dieron una verdadera obra maestra de sus vidas! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta médaña para la promotion de Junior High School 2014-2015 revient a Molly José Hernández. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto le chaste? ¿Baila, baila, baila? ¡Cabezas, cabeza, cabeza, cabeza! ¡Cabezas, cabeza, cabeza, cabeza! ¡Hombros, hombros, ombros, ombros, ombros! ¡Cadera, cadera, cadera, cadera! Y les doy muchas gracias por ayudarme a crecer como persona y por estar siempre ahí para mi y nunca dejarme caer. Y acordarse que Dios las ama y que su misericordia es infinita y que si nos caemos nos vamos a volver a levantar. ¡Las quiero mucho! ¡Adiós! Niñas, las extraño muchísimo y muchísimas gracias por este año y por esta experiencia tan increíble que hicimos juntas. ¡Las quiero muchísimo! ¡Ay, niñas! De verdad, de verdad. Las amo con todo mi ser. Gracias por este año, gracias por todo lo que han hecho. Gracias por existir, de verdad, las amo. De broma en broma, la verdad te asoma. O sea, me han hecho ser parte de esta familia, de esta familia de chaceladas. Una, dos, dice, this is how we do it, this is how we do it, this is how we do it. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah!